Ven que te invito, hermano viajero, acá de navegué una tarde en el Grijalva, aquí se baña mi adorada amada, mi novia, mi yermace. Sorpresa y huele a verga, ¿qué dijeron Armando Mazanero? Pues no, huele chopto, soy yo, su amigo vecino y candidato independiente por el municipio de Centro. Spiderman Choco, y hoy no me encuentro en las orillas de las cristalinas aguas del Grijalva. Hola, shit. Me encuentro aquí en el Vaso Sencali, porque voy a hacer un recorrido por el Musevi. A partir de ahora voy a empezar a hacer unos recorridos por las calles de la ciudad de Villahermosa, obviamente las calles más seguras, porque no quiero terminar linchado, macheteado, asaltado, trabajeado, etc, etc. Así que voy a recorrer las calles más seguras, y bueno, mi primer recorrido va a ser por esta madre llamado Musevi. Mucha gente pensaba que cuando lo estaban construyendo, a la madre, no sé, están construyendo a Mazinger, a Voltron. Es una nave espacial, un cohete espacial. Pues no, chavos, era un museo elevado que terminó siendo simplemente un puente peatonal y un puente muy culero. Y culero sobre todo porque tiene una rampa para discapacitados de este lado y del otro, pues hay escalera. Y ya ni la chingan, diantre. Más recorrido, vamos para allá para hacer unas propuestas para rescatar y reactivar esta puta madre, diantre. Van a ver estas propuestas tan interesantes que yo, Spider-Man Choco, le va a hacer para rescatar el Musevi. Otros están tratando de hacer propuestas, pero propuestas que no sirven para nada. Mis propuestas sí van a salvar a esta puta madre. Sobre todo de la contaminación. De la contaminación de este hermoso lugar del Vaso Sencal y que solo con respirar su aire, es toda la puta. Se dan ganas de vomitar. Por ejemplo, ahí ven a los pescadores que están tratando de llevar sustento a sus familias. Y de seguro no tardan en pescar un pañal, una truza, un brasier o un calzón todo cagado. O un mojodrilo por ahí porque... O un, no sé, lo que puedan pescar porque mojarras o peces, no creo que pesquen, diantre. Posiblemente hasta se los como un lagarto, diantre. Y yo creo que vamos a echar un chingo de cerveza en esta puta madre para que el Vaso Sencal y... ¡Ah! Vuelva a la vida, diantre. Igual que esta madre, este armatoste de fierro que, bueno, terminó todo culero y abandonado. ¡Síganme, sigo a la bola! ¡Vamos, sí! ¡Taleguines! Como les venía diciendo, esta es mi primera propuesta para rescatar el Mozebe. Para empezar, la primera vez que abrieron esta madre, pusieron una cafetería. ¿Ustedes creen que así va a venir la gente y se va a quedar por una pinche cafetería? ¿Verdad? Miren cómo terminó esta cafetería. Miren, abandonada. Sin nada adentro. No hay gente, diantre. Mi propuesta es poner aquí un pinche depósito de cerveza. ¡A huevo! Esa madre sí va a traer gente. La gente va a venir a morir aquí. ¡Tata! Hay montones a rajar trago, a rajar mierda. ¡Ah! Sobre todo, ¿eh? No se van a ir, diantre, porque aquí vamos a poner un depósito de cerveza y del otro lado, un pinche clandestino, porque cuando den las 10 de la noche y cierren el depósito, el clandestino se va a vender también, che, así durísimo, diantre. Y vamos a rajar trago y vamos a revivir el Mozebe, coño. Y seguimos con el recorrido por el Mozebe, diantre, para rescatar este pinche armatoste de fierro viejo. Así es, señores. Pues bueno, mi segunda propuesta es poner aquí un chingo de mesas, un montón de mesas con tubos que bajen de esa madre. Soldaditos, papá. ¡Pum, pum, 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 pum! En donde van a bailar viejadas buenísimas, caras. ¡Viejadas buenísimas! Para que toda la machada que venga a rajar trago aquí abajo, donde va a estar el depósito y el clandestino, también se quede disfrutando de las chavillas que van a llegar aquí muy guapitas ellas. ¡Ah! Pero eso no es todo. Como mi lema de campaña es equidad de género, pero también vamos a poner a unos pinches machones guapos y sensuales como yo, para que le bailen a las morras, igual. ¡Qué puta madre, coño! Para que también ellas gocen, coño. Porque aquí todos iguales, diantre. ¡Síganme! ¡Acompáñenme, pinches maravillosos! ¡Miren, caballos! Miren, por ejemplo. Aquí vamos a poner tubo, ¿eh? Que va a dejar hasta aquí, hasta la mesa donde va a estar. Y aquí todas las llegadas y las machadas van a estar bailando, chingón, ¿eh? Así vamos a rescatar a esta madre. El Mozebe va para adelante. La reactivación del Mozebe conmigo va a ser un hecho, diantre. Bueno, me encuentro aquí con uno de mis próximos votantes que va a ir a la urna a votar por mí, por su candidato independiente, Spider Manchoco. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves mis propuestas y campañas? ¿La has visto últimamente? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué crees que voy a ganar? Claro que sí. ¿La gente está conmigo? Sí, está contigo. ¡Diérmosa! ¿Está conmigo, amigo? ¡A huevo, sí! ¿Cómo te llamas? Jersey Cáceres. Un saludo a Jersey Cáceres, que ahorita que estamos recorriendo el Mozebe, porque un candidato como yo tiene que salir a caminar para ver las estructuras y las obras que está dejando la administración anterior, pues tiene que echarles un ojo para rescatarlas y reactivarlas. Muchísimas gracias. Sale, no te preocupes. Ahí nos vemos, diantre. Adiós. Pues bueno, señores, hemos llegado al lugar infame del Mozebe, al peor lugar, a la peor parte de la construcción de este pinche puente peatonal, que antes era un museo, pero se convirtió en un vil puente peatonal. Y es esta puta madre que están viendo aquí. Escalera, señores. Escalera, sino una pinche rampa para discapacitados. Imagínense qué clase de gente pensó en esta madre. Del otro lado se puede ver una rampa para discapacitados, para que cuando crucen el pinche puente, lleguen y para bajar al Tomás Garrido, se encuentren con una escalera. ¡No mames, güey! El güey, el constructor, el arquitecto del Mozebe, es un cabrón chingón que ha puesto hoteles en Nueva York de poca madre. Y viene a hacer su cabada aquí. ¿Cómo madre van a bajar los discapacitados después de subir la rampa? ¿Ah? ¿Se han preguntado? Pues bueno, yo, Spiderman Chauco, como su candidato independiente por el municipio del centro, les voy a proponer algo. Todos iguales, señores. Yo voy a mandar a tirar a esta puta madre para que la gente que camine también sufra las consecuencias y lo culero que se siente que es cruzar un puente peatonal y que los pobres discapacitados no puedan bajar las escaleras. ¡No chingan! Así que las personas que caminan, la única forma de llegar a Tomás Garrido va a ser aventándose a esta puta madre, a lo que ven aquí, señores. Y si logran salir vivo, pues ya llegaron al Tomás Garrido, ¿eh? ¡Mesos, mesos, mesos! ¡Mesos, mesos! ¡Mesos! Bueno, ya los de aquí ando buscando lagartos. Dicen que cuando hacen... ¡Mesos, mesos, mesos! ¡Vienen! Para acá saludarte. Es lástima que ya Papillón no esté vivo. Ni modo, pero lo llevamos en el corazón. Papillón, te queremos. Te queremos de vuelta. Bueno, chavos, ha terminado el recorrido por el Musevi. Ya vieron qué es lo que tenemos que rescatar y reactivar para que esta onda funcione y que los turistas vengan y se queden. No vas a poner una cafetera. Un turista no viene, no sé, de Europa a tomarse café. A un puente, claro que no. Viene a disfrutar de las bellezas de Tabasco, las bellezas naturales que no tienen en su país y sobre todo a rajar trago a morir. Y cómo no rajar trago en este puente en forma de peje lagarto con este hermoso pano. Digo, hasta a uno le da ganas de beber, de rajar trago, ponerse pedísimo y echarse clavado aunque te coma un pinche lagarto. ¿Cuál es el pedo, coño? Así que, señores, seguiré recorriendo las calles de la ciudad. Obviamente, las calles seguras, como les dije, no quiero terminar muerto, baleado, hasta levantado dientres. Y rescataremos Tabasco. Habló su amigo, vecino y candidato independiente por el municipio de Centro, Spider, macho. Centro tendrá certeza. Certeza, certeza, que le voy a robar. Acá nos vemos. Spider-Man choco por centro. Pues bueno, afortunadamente me encontré un taxista consciente y me acaba de llevar. Ahorita me voy a llevar al changarro. Taxistas como este hacen falta en Villahermosa. Voy a mandarlo a clonar, ahora que sea presidente municipal. Muchísimas gracias, señor. Todo va a salir muy bien.